Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas te deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ahora, en este segundo sábado de Pascua, somos invitados a confiar en Jesús, el enviado de Dios, a abrir nuestro corazón a Jesús y confiar en su palabra, que es verdad y nunca nos falla. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. Después que Jesús dio de comer a la multitud, anocheció y sus discípulos bajaron al lago. Subieron a una barca y empezaron a cruzar el lago en dirección a Cafarnaún. Era ya de noche y Jesús no los había alcanzado. Como soplaba un fuerte viento, empezaron a levantarse las olas en el lago. Habían, pues, avanzado como unos cinco kilómetros, cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el lago y se acercaba a la barca, y se llenaron de temor. Pero Jesús les dijo, ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Quisieron hacerlo subir a la barca, pero enseguida la barca tocó tierra, en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, terminamos este mes de abril. Vísperas de comenzar la celebración mañana domingo de San José, ocasión propicia para ofrecer al Señor mañana los varones de nuestras familias, a papá, los esposos, los hijos, los nietos, los cuñados, la gente que trabaja con nosotros, San José Obrero. Hoy la iglesia nos continúa adentrando en el pan de la vida, en el discurso del pan de la vida, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Jesús ha hecho un milagro, Jesús ha alimentado a las multitudes, y las multitudes vienen de toda parte a buscar a Jesús por el milagro del pan. Ahora, Jesús va a cambiar el discurso, va a aprovechar lo que ha acontecido para manifestarse a los discípulos y revelarles que él es el pan de la vida. En el Evangelio de hoy, capítulo 6 de San Juan, Jesús ha hecho el milagro, y después de hacer el milagro, viene por el mar a encontrar a los discípulos que cuando se dan cuenta que viene, piensan asustados que se trata de un fantasma, y Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. Cuando dejamos a Jesús, cuando no nos embarcamos con Jesús, la vida se nos llena de temores y de miedos, y no lo reconocemos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, para que podamos abrir los ojos, y reconocer que navega con nosotros, que está en la mar con nosotros, que es el vivo personal, y que aquí también nosotros lo tenemos en la Eucaristía, hoy, haciendo la historia con nosotros. Amén. Amado Señor Jesús, dame la gracia de embarcarme en tu barca, donde tú llevas el timón, y nos conduces hasta el puerto seguro, que es tu morada eterna. Amén. ¡Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas!